Ahoras de ver la apertura de las escuelas y colegios a nivel estatal, hay muchas aristas, hay muchas falencias que deben ser solucionadas en el transcurso de los días para que nuestros niños, nuestros adolescentes estén en condiciones óptimas para recibir educación. Jorge Curra tiene una de esas aristas. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, Aníbal. Saludo para vos, para todo el equipo y para toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Tenemos que hablar acerca de esta situación en la que se encuentran niños y adolescentes. del Complejo Habitacional San Blas, de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Recordemos que este complejo habitacional fue construido a través de fondos proveídos por la República de Taiwán y en total se invirtió unos 18 millones de dólares, 18 millones 639 mil 560 dólares. Es lo que figura justamente en el proyecto inicial de estas 600 viviendas que fueron habilitadas para familias de escasos recursos, zona de la ribera, del río Paraguay. Hablamos, por ejemplo, de RC4 y otros lugares más que finalmente fueron reubicados en ese sitio. Finalmente, los niños y adolescentes de ese lugar no pueden acceder a la educación teniendo en cuenta de que los barrios ribereños del Complejo Habitacional ya cuentan con cupo lleno en cuanto a inscripciones para este año lectivo, por lo que los padres de estos niños dicen que otro año más van a estar perdiendo las clases en este 2024. Escuchemos lo que decían los padres de esta población. Hablamos del Complejo Habitacional San Blas de Mariano Roque Alonso. Todas las escuelas que están acá en los alrededores están albarrotadas. En donde vos llegás nomás te dice que no hay lugar para los chicos, ¿verdad? Y acá en el Complejo hay muchos chicos que este año una vez más se están quedando sin un lugar en la escuela, ¿verdad? Y es muy triste que todas las mamás le estén llevando otra vez a todos sus chicos en su antigua escuela. En mi caso, por ejemplo, yo a mis tres chicos le voy a tener que llevar en su antigua escuela porque es San Jorge, camino a Puerto Fénix, y es un lugar muy retirado. Entonces, estamos procurando que por lo menos el MEC nos dé una respuesta a la nota que ya se había metido, ¿verdad? Que nos den por lo menos un aula móvil para palear la situación acá. Nosotros venimos acá de distintos lugares. La señora, por ejemplo, viene del Hípico, la señora viene del Lindero 1, Lindero 2, de la Vía Férrea, de Parque Caballero, de todas partes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nosotros que vinimos de esos lugares teníamos escuela allá. Hoy día nosotros venimos acá a un año de nuestra mudanza, que el 4 de febrero era que el año pasado nos entregaron la llave. A partir de ese día empezamos a mudarnos. Hace un año exactamente, el año pasado hay muchísimos chicos, casi 700 niños se quedaron sin aula. Cuando terminó la clase allá donde vivíamos, nosotros vivíamos en la villa, y mi hijo entraba en Marica López. Cuando terminó la clase ahí, nosotros amanecimos ya en la escuela acá, en aquella, sí, sí. Y veníamos y nos íbamos, veníamos, nos íbamos y así le conseguimos. Preocupante la situación de estos niños que, repito, por segundo año consecutivo estarían perdiendo las clases ante la falta de escuelas públicas cercanas. Hasta este complejo habitacional, el barrio San Blas de la ciudad de Mariano de Roca Alonso, exigen a las autoridades pertinentes por lo menos aulas móviles de emergencia para que los niños puedan nuevamente volver a clases. Ellos manifiestan de que las escuelas más próximas están en la zona de Ceballos Cue, otros en la ciudad de Mariano de Roca Alonso, y les queda unos 2, 3 kilómetros de sus viviendas, por lo que la movilidad, el transporte sería un factor determinante y un problema para que los niños puedan llegar a su destino en las instituciones públicas del país. Aguardamos la respuesta de las autoridades, tanto del Ministerio de Educación y Ciencias, como también, obviamente, la gente de horas públicas y del MUP para ver si le dan algún tipo de soluciones a estos niños. Y esas escuelas móviles, esas aulas móviles, nos van a satisfacer, Jorge, obviamente, para esa cantidad impresionante de niños, al menos unos 1.800 en edad escolar y en edad de ir al colegio. Este proyecto surgió, el proyecto era maravilloso, tenía todo lo que podía tener un complejo habitacional, pero, lastimosamente, no previeron una escuela para 600 familias que iban a ubicar en este lugar. Algunos tienen la posibilidad de ir a escuelas aledañas, tienen recursos probablemente, otros no, y tendrán que, como dijiste, quedarse. Algunos, muy pocos. Sí, muy pocos, y otros tendrán que quedarse a esperar que las autoridades se dignen en levantar, por lo menos, una escuelita provisoria ahí en ese sitio. Gracias, Jorge.